A pesar de lo atractivo del partido y la tarde soleada en la ciudad de La Paz, no fue mucha gente, se calculan a 7.000, 8.000 personas. Oriente visitaba el Estadio Hernando Siles con Arias en portería, Zavala de Muner, Hoyos Brau, Lucas Díaz, Azogue, Dani Bejarano, Matías Córdoba, Rodrigo Vargas, que volvía luego de un tiempo por lesión, y Yasmany Dux. El local Bolívar que venía de ganar el Clásico alineó a Romer Quiñones, Lorgio Álvarez, Bonadeguino, Nelson Carrera y José Carlos Barba, Walter Flores, Damir Miranda, Jaime Arrascaita, Juan Carlos Arce, primer partido como titular del español Sánchez Capdevila y William Ferreira. Justamente Sánchez Capdevila hace el pase para el primer intento del equipo celeste con el remate desde afuera de Walter Flores. Fue un partido absolutamente dominado por el equipo de Bolívar. Oriente jugó muy pero muy mal, lo reconoció su técnico, lo reconocieron sus jugadores. No le está viendo bien al equipo de Riverda, no tiene un buen comienzo del torneo y los resultados están realmente muy mal por ahora. En tres partidos solo un punto para estar en este momento en el fondo de la tabla de colocaciones. Remate de Ferreira que todavía estaba en cancha, luego dejaría el partido contracturado el goleador celeste. Y vemos la apertura de la cuenta, tiro de esquina que encuentra la cabeza de un detestor, Ronald Eguino de esa manera totalmente libre. Nadie toma la marca del jugador ex-real, Potosí. El enfrentazo limpio que pega en el travesaño, entra totalmente en la portería de Arias y ganaba Bolívar 1 a 0 con el primer gol de Eguino en el torneo. Iban 21 minutos del primer partido. Se quedó totalmente la defensa del equipo de Oriente Petrolero. El técnico planteó un partido para ir a jugarle de igual a igual, si vale el término a Bolívar. Aquí es cuando sale lesionado Ferreira, entra Cardoso en su lugar. Y después obviamente ya vendría la chorrera de goles del equipo de Bolívar. Con un Oriente Petrolero que intentaba por lo menos empatar el partido hasta estas alturas del compromiso. Pero le fue muy difícil porque se lo planteó parejo el partido y no encontró la marca en un momento determinado. Y se iba con todo el equipo de Bolívar, ya estaba cada dos en el campo de juego, el toque para Rajaite mide lo que hace. Este chiquito juvenil que ha jugado recientemente en Venezuela, es jovencito el equipo de Bolívar. Y a los 31 minutos ya ponía partido 2 a 0, que bueno que le den continuidad a estos chicos que vienen de la cantera trabajada por el profesor Oscar Villegas. Y finalmente están dando resultados, serán el futuro de Bolívar con una inversión importante que hacen las divisiones menores. Pero que finalmente se ven los frutos ya en el equipo de primera. Seguía Cardoso, hombre clave, fundamental, ha hecho goles lindos en los últimos partidos. Hoy no fue desde el vamos, pero cuando entró, entró y movió el equipo. Ese lujo se puede dar el técnico Portugal de dejar a jugadores de la valía de Cardoso en el banco de los suplentes. E ir alternando con la enorme plantilla que tiene el técnico Portugal. Que encontraba entonces el tercero, el gol de Arrascaita, había sido al minuto 31. Primer gol en el torneo liguero para Arrascaita. Este noble, este noble, perdón, jugador, este joven baluarte que tiene Bolívar, que cada vez juega mejor. El tercero, el conejo Arce, al minuto 36. Hoy día marcó dos goles Juan Carlos Arce, que también hoy día comenzó como titular, pero de anteriores partidos había estado saliendo desde el banco de los suplentes. Otra vez Arce, Arrascaita, que tiene un ritmo, una velocidad realmente muy, pero muy buena. Una velocidad que se ve que es distinta en relación al resto de los jugadores de nuestro fútbol. Y la falta penal de Lucas Díaz, ahí lo elimina Cardoso, clarita la barrida y la infracción del jugador del equipo de Oriente Petrolero. Y cambia el penal por gol de esa manera. Rudy Cardoso, que también marca su segundo gol en el campeonato, había marcado de partido frente a Strongers en el Clásico. Y así Bolívar concluía el primer tiempo, comenzando la goleada 4-0 con el gol de Rudy Cardoso. Es muy buena la ejecución, le cobraron a él el penal, él ejecutó bien la decisión. Ganaba fácil el equipo de Bolívar con un Rudy Cardoso que estaba moviendo los hilos prácticamente en el medio campo del equipo de Bolívar. Y luego vendría más porque obviamente no terminaba ahí con lo de penal, el penal marcado por Cardoso. Sigue insistiendo, un hombre importantísimo, que normalmente se tira por izquierda, se tira por derecha y siempre causa daño. Tiene un panorama importante, me parece que es el momento que Cardoso tendría que salir afuera del país para intentar obviamente jugar en el fútbol del exterior. El balón va por encima, ya estaba vencido, hacía todo lo que podía Arias, pero era difícil. Se va con todo en el contragolpe el equipo de Bolívar con una velocidad. Tenía una hambre impresionante Bolívar, que quiere naturalmente mostrar por qué es el campeón nacional. Gran carrera de Arascaita, impresionante la carrera del Conejo Arce, que iba acompañando prácticamente la jugada para definir de esta manera. A los 23 minutos del segundo tiempo ponía el segundo gol de su cuenta personal del Conejo Arce. La jugada la inició el español Juan Miguel Callejón, que había ingresado por su compatriota Sánchez Caterina. Ya dijimos, ingresó Cardoso por Ferreira y el tercer cambio en Bolívar fue el ingreso de Leonel Pustiniano en reemplazo de Daniel Miranda. En Oriente ingresó Rubén Carvalho por Díaz, Fernando Saucedo por Vargas y el otro Vargas, Hugo Vargas, en reemplazo de Yasmán Idú. Otra jugada de Jaime Rascaita, que esta vez le pega de afuera y hace reventar el trevesaño de la portería de Carlos Arias. Bolívar, que viene de dos victorias de manera consecutiva, jugará en la jornada número 5 el próximo fin de semana, visitando a Real Potosí. Mientras que Oriente, que tuvo un calendario muy difícil en el arranque del torneo, con tres partidos como visitante. Dos derrotas, una en Montero y la de hoy, y el empate en Potosí. Y ahora, como lo cabe, intentará su primera victoria frente a Aurora el próximo fin de semana. Otra gran jugada, una vez más, de Bolívar en ataque. ¿Con quién? Con Cardoso y con Arrascaita. Esta dupla que promete mucho fútbol y muchos goles para el equipo campeón del fútbol boliviano. Y el gol en contra de Pablo de Muner al minuto 91. Una notable victoria hace mucho tiempo, hace muchos años, que Oriente no perdía así. Con marcador de escándalo, por goleada ante Bolívar en la paz.